Música Están inmovilizando algunos productos como son rompecabezas para poder determinar su procedencia de ellos mismos. ¿Cuántos aproximadamente estamos hablando? Bueno, en un puesto es una aproximada de 50, en el otro puesto es igual, del mismo número, entonces se va a continuar. ¿Qué se está verificando concretamente? Los registros sanitarios de cada uno de los estudiantes. Y que al no contar eso representan un peligro, ¿verdad? Indudablemente que sí, no sabemos exactamente de cuál es su procedencia y de qué materiales están hechos, es por eso que es la vigilancia sanitaria. Música